saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal esté un fire a que nuestro canal esté on point on point señores muchas cosas pasando en lo que es la música y el espectáculo miren hace días se venía rumorando de varios cambios en la televisión de república dominicana se venía hablando de todo lo que lo que está aconteciendo lo que iban a pasar qué pasa se hablaron de la salida de carolyn y nayoni y del programa tonight por la noche se le cambia el nombre ahora se llama tu mosh por la noche guau que nombre más creativo ahí entra gabby de sangre y entra nada más que la beba roja qué pasa gabby de sangelis sale del programa extremo que pasa se dice que supuestamente ayer quedó entrar una presentadora pero nuestro se dice que es caro grito esa presentadora que podría pasar a formar parte real que podría pasar a formar parte de 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 ahí entonces de hecho miren ayer como como verónica batista que pasa a formar parte ahora de sin filtro y ayer caro brito no fue ayer caro brito no fue nos demasiamos miren esto miren esto vamos también que siga la armonía dentro de las extremas que es por la armonía hay armonía no queremos que no porque la que llegue tiene que acoplarse si obliga me lo dijo la gran duda así que hay un sistema que usted encuentra hecho usted lo deja así pero le vamos a dar la calurosa bienvenida en compañía de todos ustedes ese calor humano que esperan nueva esperamos también que siga la armonía que siga la armonía que siga la armonía y armonía hay armonía no queremos que no porque la que llegue tiene que acoplarse si obliga me lo dijo la gran duda así que hay un sistema que usted encuentra hecho usted lo deja así pero le vamos a dar la calurosa bienvenida en compañía de todos ustedes entonces miren aquí miren ahí bienvenida al equipo de sin filtro verónica que te parece el nuevo line up atento a youtube a lo que pone vital y sánchez feliz bienvenida a verónica a todo el mundo de la bienvenida y mucha gente comenzó bye labrito todo el mundo que pasó con caroline y caroline y vaina caroline no diablo tengo caroline en la mente y y vainita y esta y fulanita y perenceja se fue se la lambieron que es a nada más y nada menos que a carobrito que es a carobrito entonces qué pasa al enfoque en un en vivo que hace ayer en un en vivo que hace ayer miren esto miren esto miren esto fácil y sencillo el día de hoy tenemos un en vivo que teníamos días preparando y es el padre de una joven que enluteció su asesinato semana santa hay dos semanas santas que han sido tristes para el país el año pasado la joven que murió como llamaba chantal fue un domingo santo recuerdo eso 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 puso la semana santa gris y este año esta joven también de cotuí le digo el nombre ahora señores sabe que ustedes saben que yo me empilo para poder hacer un en vivo genelli andreina duarte de la mano de una supuesta amiga vamos a ver igual bien la historia vamos a hablar tolentino de un tro de de informaciones muy interesantes esta mañana en esto en el radio eso tiene hasta medio millón de vivos en esto en el radio gracias tolentino por 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 ser parte de esta investigación tú sabes porque se presume que hay más personas involucradas en el hecho pero hay una sola presa entonces nada no es pm están los premios normales los cuartos ustedes y los la y la vaina los teléfonos los ganadores están aquí de lo del en vivo de la allí y que otro contenido fue que hicimos la mañana pasada y y hay par de ganadores aquí yo voy a ver igual eso señores yo no sé nada antes de que ponerme una mierda y nada aquí hay una reunión de vital y que mandó a sacar caro de sin filtro miren aquí a verónica y nada y anden con pincha con verónica anden con pincha esta estaba en nueva york mandó esa orden de allá de nueva york miren este que parte del complot también entonces entró el extremo caro sale de sin filtro por orden indeta en con pincha con chari y entre esta fiera ay dios mío su primer día no yo lo grande el caso el primer vídeo está rompiendo como fue como fue como fue como fue nada nada no nada de apure la tira navi lo que va a pasar con esto ya la bregana caro usted de loco es la bregana la bregana caro la bregana caro la bregana de una manera increíble y que la brego entonces qué pasa a lo que dice que la brego yo creo que ella renunció yo creo que baila renunció salió del espacio le da me ve papá para salir por la puerta grande y por ahí maría se va por ahí maría se va y y eso como que ahí será pero coño no sé porque que yo creo que no marchaba en el horario o si no marchaba en su uso daba tiempo a todo de ver tres vainas que ve hay que ver porque ella iba a venir con un desgaste de por allá entre otras cosas entre otras cosas pero sí sí es uno 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 lo que dice bueno pero ya estaba y qué es esto y qué creo que está pasando pero a ciencia cierta no se sabe qué sucedió con con eso real no se sabe qué sucedió con caro brito pero lo que se dice que que vaina la bregó que la bregaron y por ahí maría se va a lo que yo digo no creo que de que vaina tenga fuerza para bregar yo que puede ser algún tema de de horario o algo o sea que esas mujeres tienen que empampanarse y ponerse un sinnúmero de ferrer un sinnúmero de vaina yo eso lo que creo que por ahí que va la vaina señores miren mis condolencias a la familia pacheco que lamentablemente acaban de perder un hijo de manera trágica de manera común señores unos tigres ahí no sé caro le dispararon y vale de verdad mis condolencias a la familia pacheco me estará dj johnny dj johnny pacheco con quien he tenido la oportunidad de de verlo lo vi en una ocasión en el lanzamiento de cerveza república he tenido contacto con él también a través de las redes sociales y eso y de verdad mis condolencias a esa familia que de verdad está debe estar destrozado ahora mismo señores de la manera en que en que pasó todo esto wow pero nada entonces continuamos pero ya que dice la comunicadora gaby que dice sumando logros a su fructíciera carrera cumpliendo uno de sus sueños más grandes sueño que esta vez conducir online compartiendo el terror con la talentosa beba roja que vamos a ver qué va a pasar ahora porque se habían tejido muchos mitos con con gaby de sangre de hecho si se ven dice sí porque ahora vamos a estar en paz dice verónica porque se había tenido muchos mitos de que gaby de sangre tenía su camarón es su 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 camerino de ella sola que había que ella tenía que tener una vaina para ella sola que todo era ella sola que no se compichaba con gente entre otras cosas o sea o sea que de verdad hay que ver hay que ver cómo va a ser pero sí sí hay hay cambios hay grandes cambios en todo esto en todo lo que tiene que ver con los programas de televisión de muchos muchos cambios señores en tampoco tiempo y si verdad hay muchísimos muchísimos cambios muchísimas cosas pero yo espero yo voy a esperar que todo siga fluyendo y todo demás pero con yo no sé me parece como estrategia lo de caro brito en la plataforma de alofoque me parece como estrategia aunque caro brito tampoco ha aclarado si ella salió no tampoco lo ha dicho en esto en esto no es lo que se ha dicho que hay casi siempre dan primicias casi siempre dan adelanto de algo pero no no han dicho nada pero si lo que se dice que que ella pasa a formar parte de destre de extremos se graba ahora de dos a tres de de doce a tres de la talla de ella vendría saliendo ahí digo hay hay un tema y si de horario y en guía hay un tema de horario verdad hay como un temita de horario pero vamos a ver con que que se da eso pero nada suerte lo que yo no sé lo que no me coño hay que ver porque los focos bien estratégicos y siempre vive planeando vainas que usted opina realmente vital y según como dice lo foco que sacó a caro brito de sin filtro comenta ahí debajo bye bye